Que la gente vea, nuestros oyentes y televidentes vean que en este país la justicia en este caso no se mueve si es que no hay medidas de protesta, medidas extremas. Hace dos días informábamos la manifestación o la medida de protesta que adoptó Mónica Castaña y la madre de Len Wittinslow, esta joven procesada por la supuesta compra de notas en la Universidad Católica de Asunción y contra la que hay un pedido de captura internacional incluso. Ella se había manifestado o sigue manifestándose solicitando que la Corte ya estudie esa acción de inconstitucionalidad que se presentó hace tres años y seis meses. Y después de este tiempo, finalmente, Mabel, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acaba de dar trámite a esta acción de inconstitucionalidad para su estudio. ¿Qué es lo que significa esto? La Sala Constitucional dice, aceptamos esto para empezar a analizar lo que plantea la defensa de Len Wittinslow. ¡Qué vergüenza! Y, Carlos, ¿cuánto tiempo se tomaron para tomar esta decisión? Tres años y seis meses, Mabel. ¡Qué vergüenza! La madre de la juventud tuvo que encadenarse frente a Palacio de Pasar la noche ahí para que, finalmente, por lo menos, digan, sí, vamos a estudiar eso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! Llevamos tres años con una joven paraguaya exiliada, autoexiliada, porque la quieren meter presa por haber contado la verdad. Es así, Mabel, ella, esta resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia firma, nada más y nada menos que el ministro Antonio Frepes, junto al ministro Víctor Ríos y una camarita, Estela Zarate, son los que firman esta acción, entonces, o sea, la decisión de dar trámite a esta acción de inconstitucionalidad, y, de alguna forma, es la primera batalla de la nada para la madre de Deline Wittgenstein, porque ella lo que solicitaba con esta medida de protesta es que para hoy o para mañana como máximo ya resuelvan dar trámite a esta acción y que para el mes de marzo como máximo ya resuelvan el fondo de la cuestión. Y es que veremos qué tan dirigentes son después de tres años y seis meses más vale que resuelvan pronto esto. Totalmente. Muchísimas gracias, Carlitos Ortega. Hasta en cualquier momento. Gracias.